Otra cosa más, profe, otra cosa más. Os metéis en Google Docs. Ponéis el nombre de los dos, ¿vale? El nombre de los dos. De los dos que lo vayáis a hacer. Por ejemplo... Google Docs, os metí con la cuenta del instituto, uno de los dos, ponéis el nombre de los dos. Por ejemplo, Allison. Es con una L nada más, ¿no? Con I latina, con una L, con una S. A ver, a ver, no, 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 a mí no me enrolle, a mí no me líe. A ver, con I latina. Doble S. Doble S. Pues yo iba a escribir Allison. Y Estefanía... No digáis el apellido porque estoy grabando un vídeo y entonces la van a identificar. Venga, como digo yo, Margaret... Lo único que quiero es el texto, buscáis una definición de Machine Learning que encontráis por ahí. Y la pegáis en el documento. Si lo encuentro, estoy liado ya. Luego, una imagen. No os va a dar tiempo a generarla, no me importa. Lo único que me... Bueno, veis, por ahora la imagen no, esto lo vais a hacer en casa a mí. Copiar imagen. Espero. Lo degenera la imagen. Y el vídeo. El enlace al vídeo. Buscáis un vídeo. Venga. YouTube, que es Machine Learning. Este mismo. Este, los short... Esto... Venga. Me deja copiar URL del vídeo. Yo solo quiero hoy... Esto. ¿Cómo se comparte? Por si alguien no sabe compartir. Compartir. ¿Qué es compartir? Le dais a compartir. Podéis... Ponerlo para que solo lo vean. Vosotros, vuestros compañeros de la Junta y los profes, cualquier persona con el enlace. ¿Qué preferís? ¿Qué creéis que es mejor? No, pero bueno, ya está. Copiar el enlace y este enlace es el que me tenéis que mandar. Al correo. ¿Vale? Tenéis 10 minutos. No os enrolléis.